Atención por favor, es momento de darle de comer a Arturo. Muchas gracias. Qué hambre, qué hambre. Creo que después. Quiero entrenar ahora. ¿Vos no sabés cómo chivé en la prueba? Bueno, pero ¿me podrías entrenar? Bien, Flor. Metimos dos por lo menos. ¿Vas a usar la manteca, Mauro? No, no, no. Estoy guardando el pan que queda ahí abierto. Lo siento, bebé. ¿Qué vamos a comer hoy? Uy, qué calorcito, amigo. Arturo. ¿Raspirás, eh, con este ejercicio? Sí. Sí, amigo. Yo no transpiré nada. Corro, 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 corro. Pará, vos querés ir a fumar, ¿no, Mauro? ¿Querés ir primero? No, no, yo... Olé.